a efectuar la nominación de este tercer festival de cultura municipal dos mil diecisiete a la asociación de migueleños residentes en San Salvador, Amigres. Un fuerte aplauso por favor para Miguel Pereira. Muy buenos días a todos y a todas. Saludar al licenciado Oscar Rodríguez, presidente de Amigres, al licenciado José Reinaldo Machado, secretario también de Amigres, a la concejal Billy Monterrosa y al señor Alirio Mena, coordinador del tercer festival de cultura, así como también a don Orlando González, empresario migueleño, y a ustedes que están acá presentes, a la banda Panamericana también por estar delictándonos por estas notas musicales. Por tercer año consecutivo, hacemos esta nominación del festival cultural a migueleños emblemáticos. El año pasado fue a Marito Rivera, el primer año fue a Manlio Argueta, también un migueleño muy destacado, el segundo año Marito Rivera, y ahora a los migueleños que por algo de motivo han abandonado San Miguel y se han trasladado a la capital por temas de trabajo, por temas de estudio, pero que el obligo siempre está aquí en la tierra carnavalera, en la tierra del Garrobo, como es San Miguel. Así es que ellos que han puesto en alto el nombre de San Miguel en el ámbito nacional, desde la capital, tomamos la decisión en el Comité de Cultura de que fueran ellos este año los nominados, los nominados como el Festival Cultural 2017. Muy agradecido también por que ellos hayan aceptado esta nominación, bien merecido por toda la labor que se vienen realizando desde hace años en beneficio. También es a Miguel para quien pido un fuerte aplauso para esta asociación. También agradecer a las diferentes instituciones, como la UNIGO, la Universidad Gerardo Barrio, la Unión Panamericana, la Empresa Las Perlistas, TICO, La Constancia y demás instituciones que hacen posible esta agenda cultural. El día de ayer iniciábamos con las obras teatrales en el teatro, ¿verdad, San Miguel? Espero que cada uno de ustedes aproveche este espacio y que no solo vayamos a los carnavalitos, sino que también aprovechemos este espacio del carnaval de todo noviembre para poder ver obras de teatro y para poder enriquecer nuestra cultura también en el municipio de San Miguel. Así es que, sin más preámbulo, hacemos la nominación a esta asociación de migueleños residentes de San Salvador. Muy contentos y seguiremos trabajando de la mano con ellos para construir este San Miguel en grande de oportunidades que todos los migueleños nos merecemos. Muchas gracias y felicidades a migres y muchas gracias por toda su representación desde San Salvador a todos los migueleños. Que Dios les bendiga. Ha sido el discurso del alcalde de la ciudad de San Miguel nominando a la asociación de migueleños residentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!